Sí, hemos ejecutado algunas operaciones contra criminalidad organizada, es parte de un calendario de investigaciones que ATIC viene desarrollando y esperaríamos concluir también las próximas semanas otras operaciones siempre a golpes de criminalidad organizada. En cuanto al informe, ¿cómo verifican ustedes o cómo ven los datos que se han presentado? No, creo que es importante, recoge una muestra, como ellos mismos lo señalan, es una parte, una muestra del universo a investigar, y creo que lo importante es que despierta la vocación en la sociedad civil, en los servidores públicos, de encontrar proyectos para mejorar el combate a la impunidad en todas sus esferas. ¿Se valora este esfuerzo por parte de la ASJ con este documento? Creo que es importante destacarlo, siempre lo hemos dicho, todo proyecto de combate a la impunidad requiere participación de medios de comunicación, de sociedad civil y del sector privado, es decir, no solo requiere de un esfuerzo estatal, sino que es un problema que nos atañe a todos, y en la medida en que se incorporen otras visiones y se señalen cuáles son posibles soluciones, esto ayuda a construir el camino correcto.